Guti decide traer a los demás para de alguna manera, no sé si justificarse, defenderse, pero él quería que escucharan también todos los demás su punto de vista. Lo que sí es que la palabra traición se instaló de una u otra forma. ¿Hubo traición o fue estrategia? Vamos a ver. Dijimos que nos vamos a cuidar, ¿no? A mí háblame con c***, güey. ¿Sabes qué? O sea, no te... No sé, ¿los tienes? Claro, soy hombre, tengo c***. Yo tupeamos un acuerdo en que te voy a salvar cada vez que sea líder. No te confieses tanto en la gente, güey. Pues mira, ya c***, güey. Yo te digo, más no te confieses en la gente, güey. Pero ellos, no, es como que yo vengo tranquilo. No, yo sé, todos venimos tranquilos. Pero a mí la gente que no tiene palabra y habla por hablar, güey, eso a mí se me c***o. Porque yo no soy así, güey. Yo sé que muchos vienen a ganar, güey, y quieren hacer sus juegos. A mí afuera no me vengas a que me cuenten cosas malas de ti, güey. Yo sé que a ti te vale c***o, güey, somos diferentes. Pero yo te lo digo, a ratos sí se van a subir al suyo y van a hablar, ¿qué no te ocurre a este c***o? ¿Tú quieres que abra los c***o? Tú no hables ni c***o de mal. Y te lo enfrente de todo, güey. Yo no tengo penas en la lengua, ¿eh? Yo soy hombre de ley. O sea, ¿tengo que salvarte siempre? ¿Quiero saberlo? ¿O eso te molesta que no te haya...? Pues sí, obviamente está molesto. Pero ¿por qué tiene que decir cosas que no son reales? Entonces, no puedes juzgar a una persona por no salvarla. Yo sí tengo palabra. Gracias. Yo sé que es un juego, hermano. Yo entiendo. Me vale c***o que se mueve el lunes. Me voy, no pasa. Pero, güey, si yo tengo un amigo afuera, no me hagas esta c***o. Ahora, gracias, güey, por abrirme los ojos. Ahí. ¿Sí me explico? Te agradezco. Sí, güey. Y... Pero para que sepa, güey. Prefiero que las cosas me la digan de frente, ¿sabes qué? Nos vamos a ver ahí adentro y nos vamos con todo. A que me digas, yo te cuido y tú me cuidas, ¿seguro? Seguro. Ya relájese, güey. Mañana si quiere hablamos. No, no, usted. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo. Cristian se sintió traicionado por mí, pues en realidad creo que él esperaba que lo salve. Pero a ver, yo tengo amistad con todos. No sé si es buen tipo o no, pero a mí no me da una vibra para confiar. No, no, para confiar no. Y prefiero, viendo los ojos, decirle, eres tan falso. En lo que este va, yo ya fui y regresé. Ah, sí, y su última opinión fue, es que fue por estrategia. No, estoy molesto porque no me haya elegido. Estoy molesto porque él me dio una palabra y yo confié en él. La amistad es importante, pero no te puedes sentar a descalificar a una persona y a decir cosas que no son ciertas. Obvio. ¿Por qué? Porque estás con coraje dentro y simplemente quieres descalificar a la otra persona porque no te salvó. Estar ahí, tomar la decisión y ese trabajo que me tocó, esa responsabilidad, pues es muy grande. No depende de mí la salvación, depende del público. Es pasajero, todo es pasajero. Más o menos lo que puedo entender de que si una persona te da una palabra y cuando no la cumplen, sientes como que si fuese traición. Todo este tiempo fuiste una persona falsa, una persona... O sea, te quedas en shock, ¿no? Cuando quieras hablar y tengas los para enfrentarme y hablar conmigo, lo hacemos. Olvídate de que estamos en la casa. Esto es entre tú y yo. Horacio, yo no sé hasta qué punto te vamos a ir hablando de traición o de ingenuidad por parte de Cristian. Mira, te voy a decir algo, es muy genial que entren a la Casa de los Famosos y esperen que sea un Kinder Montessori. Lo primero que hay en la Casa de los Famosos es traiciones. De eso va el show, de traiciones. Entonces, ¿de qué sorprenden? Creo que Cristian está demasiado intenso con...